Muy buenos días a todos los amigos que nos ven a través de Día a Día Juntos en el Agro. Hoy hablaremos acerca del cultivo de papaya. Es interesante que todos los agricultores conozcan sobre este hermoso cultivo que tenemos demostrativo acá en Ecuador. Esta es una planta de papaya melona gigante, una de las papayas que está en prueba en el Ecuador y que hoy nosotros hemos hecho la primera parcela demostrativa para que así los agricultores puedan ver cómo se va a producir esta planta maravillosa. Como ustedes lo pueden ver con flores muy lindas, muy maravillosas, la planta de un tamaño normal y eso es lo que queremos que los agricultores puedan observar. Esta planta vigorosa que la tenemos aquí con un suelo totalmente fértil, aquí aún no tenemos el sistema de riego pero ya vamos a implementarlo. Lo que hemos hecho acá desde el principio es que los agricultores puedan aprender sobre la nutrición. Aquí hemos aplicado agrobasalto. El agrobasalto es un producto, un mineral que nos ayuda a recuperar los suelos. Es importante que el agrobasalto vaya mezclado con un fertilizante que no tenga nitrógeno, que tenga los otros elementos y esto nos va a ayudar a tener una planta vigorosa, sana y sobre todo productiva. Los agricultores acá han tomado la decisión de sembrar papaya rústica. Eso tenemos que dejar a un lado, tenemos que buscar semillas de calidad para tener excelentes resultados. Esta planta tiene alrededor de cinco meses y que ya, como ustedes ven, ya tenemos la floración. En la parte de allá tenemos ya frutos y eso es lo que realmente se necesita en este tipo de cultivo. Uno de los mejores cultivos que tenemos acá es este de papaya melona gigante. Esta papaya tiene un sabor indiscutible, tiene su grado bris indiscutible y sobre todo es altamente productiva. Una planta de papaya como la que ustedes ven en las imágenes suele tener 250 frutos en los dos años y medio que tiene de vida. Luego de aquello la planta empieza a producir frutas más pequeñas, lo cual allí no es rentable. Esta fruta de melona roja suele pesar hasta 7 y 12 kilos. Es una papaya extremadamente grande con un color muy rojo intenso que la hace única en los mercados en el mundo. Nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que estos cultivos maravillosos se lo tienen con productos orgánicos. Nosotros hemos aplicado toda la línea orgánica desde el control de maleza. Hemos aplicado lo que son control de plagas y enfermedades y hoy los resultados son estos en este cultivo maravilloso acá en el territorio ecuatoriano. Veamos el tronco de la planta, un tronco muy fuerte, muy resistente. Imagínense el sistema floral muy maravilloso, flores totalmente femeninas y ya con frutos. Eso nos da a pensar de que esta planta no tiene ese equilibrio como tienen los otros tipos de plantas que pues la mayor parte de estas son plantas que producen flores masculinas. Estas no, estas son flores totalmente hembras y allí lo podemos observar, flores maravillosas con frutos que ya nos da el resultado de tener un cultivo maravilloso en este lugar de Ecuador. agricultores de todos los países, productores de papaya, los invito para que ustedes puedan venir y puedan observar este cultivo maravilloso que realmente nosotros se lo mostramos a través de la página de Día a Día Juntos en el Agro. Así es que este es el informe que tenemos desde Ventanas en la provincia de Los Ríos en nuestra parcela demostrativa, invitándolo a todos ustedes que nos den su like y que nos dejen sus comentarios en nuestra página de Día a Día Juntos en el Agro. Un abrazo para todos y estaremos cuando la noticia así lo amerite con mucho más información.